En la calle García Lorca, al 4900, y por la calle Benito Lynch, al 4900, aquí dando la vuelta a la manzana, funcionan dos colegios públicos que en este caso, lamentablemente, y en el transcurso de tan solo 20 días, han sido robados una vez más en horas de la tarde. El día martes, en pleno proceso del temporal, en la ciudad de Mar de Plata, este establecimiento escolar, la escuela 63 y la escuela 33, fueron robadas por individuos que tras saltar un tapial y forzar una reja de uno de los espacios que forman parte de esta infraestructura del colegio, ingresaron en su interior y tras forzar también las rejas de ingreso a la secretaría y a la dirección, robaron distintos elementos que habitualmente, en este establecimiento escolar, se utilizan para trabajar. Lo más llamativo, que en pleno proceso del temporal en la ciudad de Mar de Plata, el robo se consumó. También que esta escuela cuenta con alarma por monitoreo, con la seccional quinta de policías, también se encuentran aquí en las inmediaciones, teniendo en cuenta que adyacente a este establecimiento hay una plaza, cámaras de monitoreo, que de alguna manera no pudieron, por lo pronto hasta aquí, en materia de la investigación, aportar mucho para tratar de determinar quiénes fueron los individuos que ingresaron a este establecimiento escolar. En 20 días, dos veces ha sido ya robado, mañana de todos modos las autoridades de este establecimiento han anticipado que se dictará clases normalmente en este establecimiento, pero en términos generales, a la luz, se puede observar cómo el mantenimiento en cuanto a su infraestructura es deficiente. En materia de ventanas, en materia de puertas, en lo que tiene que ver con medidas de seguridad y demás, el término general es el establecimiento escolar manifiesta un deterioro importante. Así, todos los días, los chicos concurren a clases en esta escuela.